Hola de nuevo Hola Saludos de nuevo Hola Mimi Espero que estén bien Lo que está en pin Así es la vida Hay que seguir pa'lante Lo que pasa es que hay personas Que quieren lastimar Y ya me di Ah voy ahora a hablar de eso Voy ahora a hablar de eso Lo que pasa es que Ya averigué a este señorita Yeli Y no son las personas Es la misma página La página no quiere Que tu progreses Entonces Lo que yo tengo ahora en pin Es que hay personas Que tienen un buen corazón Y me están ayudando Con un donativo Aunque sea una peseta Un vellón Aunque sea un dólar Algo es algo Porque Como me bloquearon las páginas Ya no puedo cobrar Y si no puedo cobrar Y si no puedo cobrar No tengo como sobrevivir Si Están bloqueadas Cuando le den la gana Me la devuelven Y son ellos Y son ellos No soy yo Es cuando a ellos Le den la gana Y no es la gente Que te reportan Es la página La que te saca Es la página Entonces Entonces Pongo el email O sea Eso es una página Donde Si ustedes le dan Su granito de amor Pues Si quieren aportar Con algo Aunque sea un dólar O algo Se lo voy a agradecer Porque De ese dinero Puedo comprarme Muchas cosas Y es para ustedes Porque Yo tengo En mi mente Estar hasta las 4 5 6 de la mañana Todos los días Conectándome Con ustedes Porque dicen Que mientras más Te conectes en directo Más te pueden pagar Hola Su ¿Cómo estás? Me pueden hasta Seguir en la página Si desean Y por favor Mi gente Me pueden seguir A la página De Facebook Que es mi fanpage Donde dice Salud de los famosos 49 Bueno Nunca dejaré Instagram Pero si la página Me la quieren bloquear Tendré que seguir Haciendo diferentes páginas Porque Está fuerte La página Quiere conmigo Eso es como Como quien dice El mal El mal quiere Hola Su Tendré que ir Gracias, Yelly. Bueno, cuéntenme cómo celebraron el Día de las Madres para cambiar un poco el tema. Tú sabes que yo soy de estas personas que cuando tiene que trabajar duro, tiene que conseguir algo para poder pagar. Déjame ver si se puede entrar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! Déjame cambiar la cámara. Oye, aquí la gente sí es atorada. De verdad que aquí la gente cuncha, uno se propaga un momentico y le toca la corta. Mira, 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 mira. Aquí la gente... Déjame pararme aquí. Es increíble, ¿sabes? No me lo cae que son las personas. Muy bien. Hola. Hola, hola. Bueno... Estoy en esta cuenta porque las otras dos, pues, lamentablemente están bloqueadas. ¿Cómo que en esta? ¿En esta? ¿En esta? Esta es otra cuenta que tengo. ¿No es la 48? ¿Ni la 44 tampoco? Las dos se fueron. Están en proceso de revisión. Oye, pero... Pero no entiendo por qué, ¿sabes? Bueno, ya averigüé que no son las personas. Es la misma página. Los dueños son turcos. Y hay que respetar. Oye, Vale, pero... Imagínate, ¿tú cómo es posible que... Que a ti te hagan ese tipo de cosas? Este... Tú me estás viendo que esté oscuro aquí adentro del carro. Lo que pasa es... Lo que pasa es que... Hay que trabajar duro con la página. Y cuando tú tienes más de 500 mil seguidores, Si tú haces otra página, no tienes ningún problema porque la gente te van a seguir rápido. Te encuentran. Pero cuando tienes pocos seguidores, Pues... Se les olvida quién tú eres. Y no te... Y no te buscan, ¿sabes? Se... Se pierden. Por eso que yo quiero que todos estén en Facebook. Para que... Entonces cuando... Me pase esto... Lo que tenga que hacer... Abro una página... Y están todos otra vez conmigo. Y sigo. Ok. Esto yo no voy a parar. Yo voy a luchar con lo que quiero. No. Es que claro que tienes que hacerlo así. De todo modo, la pregunta me... Yo lo que no acabo de entender es por qué... Tranca las páginas, ¿sabes? No... No le veo sentido que tranquen las páginas. Bueno, si te... Si me buscas ahora mismo en las páginas, te va a decir este... Instagram... User. O sea que no... No me vas a encontrar. Te va a decir Instagram User. Y lo que la gente... La sacaron. Sí. Y lo que la gente publica, por ejemplo, en la... Famosos 49 y eso... Yo veo que hay varias personas y se van a dar unas publicaciones. Eso sigue apareciendo, ¿no? Podrá aparecer, pero en mi página no. Ni tampoco en las personas que quieran... Este... Ok. Automáticamente, cuando las personas quieran comentar en esa página, no van a encontrarla porque la página fue bloqueada. O sea, va a salir blanco la página. Va a decir User 0. ¿Y cómo se llama esta página nueva? Esta se llama Entrevista Famosos 49. ¿Entrevista? Famosos 49. Hola, Melisa. Sígueme en esta página, por favor. 49. Bueno, Magdalena. Es como Entrevista. Entrevista a la Famosos. Bueno. Gracias. Es que me parece esto tan absurdo. La verdad que yo... Es muy bueno la vida digital. Pero realmente que lo que estoy viendo ahí me parece... No sé. No tiene explicación. Yo no le doy la explicación de por qué te hacen eso. Mira, tengo gente que tienen un corazón tan grande que me están pidiendo páginas para darme dinero. Y es por la página de PayPal. Pues yo tuve que poner mi página ahí. ¿Tú sabes la página de PayPal? Bueno. Bueno. Tú sabes que yo... Una persona me dijo que si yo tenía cuenta de PayPal. Yo no tengo cuenta de PayPal. Tengo que preguntarle a mi hijo cómo se abre una cuenta de PayPal. Eh... Porque yo... Yo sé que para... También como para otras cosas también se puede hacer. Pero tengo que abrirme la página. Entonces yo tengo la página. Tengo que decirle que me la abra él. Y me mande... Y me la abra desde Venezuela. Que por cierto me van a desreír. No sé cuánta gente esté conectada. Pero me van a desreír. Porque... Acuérdate yo soy papá y mamá. Y mi hijo... Toda la vida. Oye... Recibe la llamada de... De Ricardo. Entonces me dice... Él me llamó... En vez de decir papá, me llamó papá. Entonces me dice... Feliz día de las madres, papá. Es decir... A mí siempre me daban regalos del día de las madres. Y me daban... Me daban... Me daban... Siempre me decían... Me felicitaban... Feliz día de los padres como el día de las madres. Eran las dos cosas. Eso... Bueno... Se lo sabe esto ahorita pues... No lo sabía. Pero yo soy... Yo soy... Papá y mamá. Entonces la gente dice... ¿Y cómo eso intentes tú? Eso es un tema interesante, ¿sabes? Cuando la gente dice que... Que cómo hace un padre para... Eh... Educar a sus hijos... Este... No se puede, ¿sabes? A pesar... Mira lo que te voy a decir... Y que lo escuche... Y si estás grabando... Grábalo... Y... Escúchelo. A pesar... De que... Fíjate que yo tenía un bufete jugado... A mi favor... Y yo me decía... Pero Pedro... Eso va a ser difícil que a ti te estrenen... Este... Que tú se... Tengas la guardia de custodia... Porque tus hijos... Estaban demasiado chiquitos, ¿sabes? Entonces... ¿Qué pasa? Que en Venezuela... No le entregan a los niños a uno... Y no los escuchen a los tribunales... Hasta que tengan... Más de 8 años de edad... Fíjate bien... 8 años de edad... Para que lo escuchen... A ellos... Entonces... ¿Qué sucede? En este caso... Por supuesto... Ellos no tenían esa edad... Ellos tenían... Eh... Tres... Cuatro... Y cinco años... Que tenían ellos... Y yo los peleé con la ley... Y fíjate que... Esa es la primera vez... Que la jueza... Entregó a un padre... Los hijos con esa edad... Que cumplían cinco... Eh... Cuatro... Cinco... Seis... Oye... Estuve dos años... En... En ese proceso... Pero fue... Eh... Los tres... Estuve dos años peleándonos... Pero se entregaron... Estaban comidos... Cinco... Seis... Y siete años... Más de tuve esa edad... Y nadie se preguntaba... ¿Cómo hacía yo? Pues inclusive... Mi hermana... Que ella es penalista... Y mi cuñado... Que era mi abogado... Más el grupo... El bufete de abogados... Me decían a mí... Pedro... Olvídate... Tú no... Tú no vuelves a recuperar a tus hijos... Y mira... Yo no... Yo me voy a llamar... Pedro Casanova... Y yo no recupero a mis hijos... Y fíjate que... Yo recuperé a mis hijos... ¿Sabes? Y los dedoqué... Puede ser que tú me decías a mí... ¿Por qué tanto tiempo estuve yo solo? El asunto estuvo... Y la gente puede escucharlo... Porque yo me dediqué a mis hijos... A sacarlos para adelante... Los gradué... A los tres... Los tres profesionales universitarios... Después fue cuando dije yo... Voy a hacer ahora mi vida personal... Pues yo quería... Sacarlos a ellos... Ya me hicimos supuesto... Ya están todos graduados... Ya están... Son hechos y derechos... Y ya se subía ya... Como él quiere... Pero yo dije... Hasta ese momento... Y fue justamente... Cuando... Ya me hicieron solos todos... Que yo me vengo... Para los Estados Unidos... A hacer el estudio... Y me quedé aquí parado... En los Estados Unidos... Pero... Eso no lo te digo... Es un tema interesante... Quien diga que un padre... No se puede ocupar de los hijos... Y criarlo... Eso es mentira... Uno como padre... Se lo puede hacer... Y tiene mucha ayuda... No estoy diciendo... No... Yo tengo muchísimas ayudas... De muchas personas... Porque las mamás... De los hijos de mis hijos... Me ayudaron... A educarlos a ellos... ¿Sabes? Se convirtieron... Ellos no estuvieron una mamá... Ellos estuvieron... Veinte, treinta mamás... ¿Sabes? Y las personas que trabajó... En mi casa... ¿Sabes? Y me acuerdo... Las personas que trabajó... En mi casa fría... Que vivía en mi casa... No sé nada... Que trabajaba en limpieza... Y le decía... Mira... A mí no me atienden... Para nada... Atiéndelos a mis hijos... Hagan la comida... Que ellos quieran... Mira... Esa persona... Se trata de ser que... Le ayudaba con las tareas... Porque ella era maestra... Le ayudaba con las tareas dirigidas... Lo llevaba para el parque... Lo llevaba para el cine... Lo llevaba para todos lados... Y después... Todas las amistades mías... Comenzaron a llevárselo... Para la playa... Mientras que ellos trabajaban... Entonces... Ellos se los llevaban... Para la playa... Se los llevaban... Para... Para paseos... Para su casa... Es decir... Realmente... Tú sabes que... Puedes estar en mi casa... Había tantas fiestas... ¿Sabes? Pues yo ya sabía... Como éramos nosotros... Cuando solteros... Mi papá prefería... Que nosotros... Estuviéramos en la casa... Y no estar en casa... De las personas... Y en este caso... Pasó así... ¿Sabes? Me acordé... Mi papá... Y mi mamá... Y realmente... Mi casa... Todos los fines de semana... Se van a dormir... Amigos de mis hijos... ¿Qué más? Me voy a dar un momento... Para preguntar a las personas... Porque... Me están diciendo... En la... En la bolita... Que qué significa... Lo que yo tengo en PIN... Que dice Paypal... Mi gente... Lo que pasa es que hay gente... Que me están pidiendo... Me están queriendo ayudar... Y yo les digo... Que aunque sea con una peseta... O... O cinco chavos... Lo que sea... Es una buena donación... O sea... Para que me puedan ayudar... Porque... Estoy un poquito frustrada... No pude ni regalarle nada... A mi mamá... En el día de hoy... Porque las páginas... Me la bloquearon... Con todo y cuenta... Y no tengo nada... Acuérdate de algo... El que hace mal... Le va mal... Al que hace bien... Le va bien... Yo te voy a ayudar... Yo les decía a mi hijo... Que me quede en una cuenta Paypal... ¿Ok? Gracias... No, yo lo voy a hacer... ¿Y qué haces la idea que vas a otra cosa adicional a eso? Tú se mereces eso... Tu abad se merece eso... Y me parece que esto que acaba ocurriendo con ustedes... De verdad que... Yo desprezo... O sea... Desprezo quien haya hecho ese tipo de cosas... Yo desprezo... Que una página haga eso... Porque eso no lo pueden hacer... Eso es inaceptable... ¿Sabes? Porque la gente no sabe... El daño que le está produciendo a una persona... Yo solamente quiero... Quiero salir adelante... Pero parece que no quieren... Chama... Vas a salir... Mira... Acuérdate lo que te dije así... A mí me decía un bufete... De 30 abogados... Pedro... Jamás... Vas a recuperar tus hijos... Y yo le dije... Si yo... No lo recupero... Me dejo llamar... Pedro Cazoboba... Y fíjate que mis tres hijos están conmigo... Cuando yo... Pero de una vez... Cuando yo me propongo algo... Yo pongo... O sigo... Porque yo me esmero en hacerlo... Así que... Quídate... Ese perspectivo... Vas a salir para adelante... Y vas a salir para adelante... ¿Sabes? Porque por tu trabajo... Que eres bueno haciendo... Lo vas a hacer... Y además... Pienso que las personas... Te vamos a ayudar... ¿Sabes? Yo después... Yo sé lo que yo voy a hacer ahora... Yo sé lo que yo voy a hacer... ¿Ok? Yo voy a hacer amigo... Que me crea una cuenta... Yo no sé hacerla... ¿Ok? No sé hacerla... Y... Aunque la gente se burle... No importa que la gente se burle... Mira... Cuando yo comencé a hacer... Transferencias por CEL... Yo no sabía hacerlas... Yo hasta el banco... Aquí en Estados Unidos... Yo me decía... Doctor... Pero usted que sabe tanto... No sabe hacer una transferencia... No lo sé hacer... Y yo iba para el banco... Para que me hicieran las transferencias... De los pagos... La gente se va a reír... Bueno... Eso me pasó a mí... Igual que cuando entré... Que al programa... Yo no tenía Instagram... Y me acuerdo... Que los muchachos... Fueron que me iban a hacer... Un link para Instagram... Ahora... Bueno... Por supuesto... Ya para mí como es... Pero... Yo no lo sabía hacer... Porque yo nunca estuve... En cuentas de redes sociales... Nunca me interesó a las redes sociales... Para nada... Pero tenga seguridad... Que todos te vamos a ayudar... Gracias... Mañana voy a hacer algo... Lo más que... Mira... Yo tuve que prender un montón de entrevistas... Porque la gente no me encuentra... Si se... Si se me la bloquearon las dos... No me encuentran la gente... No me encuentran... Tengo que buscarlo... Y decirle... Soy yo Linojka... A veces me dicen... ¿Quién tú eres? Y tengo que llamarlo... No lo cogen... Y yo digo... Mira... Para que me vean que soy yo... Es que la gente cuando no... A una cosa... Mándamelo por escrito... El nombre de la página... Yo estoy llegando... Ahorita aquí de la casa... Y bueno... Una persona me dijeron... Que porque no pasaba por su casa... Estoy parado de estacionamiento... De su casa ahorita... Le dije... Bueno... Voy a pasar un 20... Le compré una cosita... Sencilla... Para... Partir a la madre... Y voy a bajarme... Entonces... Y yo sé que... Y yo sé que ellos se reúnen... Para el Senado... En tu ratico... O debe estar reunido... Porque estoy viendo el carro ya... De uno de los sueños... De todos modos... Mándame... Por escrito... Por whatsapp... Mándame el nombre de la... Y yo mañana... Voy a hacer otra cosa... Mañana me vas a ver... En otra cosa... Mañana... Mañana búscame en Instagram... Que voy a... Voy a... Voy a hacer otra cosa en Instagram... Está bien... Ok... Pues gracias... Cuídate... Un besito para ti... Un beso a tu mamá... Las bendiciones para ella... Dile que tiene una tremenda hija... Y que realmente... Todo se te va a dar... Grávate en la cabeza... Todo se me va a dar... Todo... Pero está bien... Está fuerte... Es que todo... En la vida es sacrificio... Pero... Qué fuerte, ¿no? Cómo no... Para mí la vida también fue como sacrificio... Yo tuve bastantes sacrificios... Mira... Yo me acuerdo... Para que lo sepan... Las personas... Yo tuve que... 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 Buscar a mis hijos... Y pelear... La guay y custodia de mis hijos... En el interior de Venezuela... Es decir... Es como que tú estés aquí en Miami... Y yo tengo que ir para Colorado... A pelearlos... Porque... Los tribunales están en sitios separados... Y para que tú veas... Yo acababa de comprar un carro... Y yo le metí a ese carro... Cerca de 300 mil millas... De recorrido... ¿Sabes? Porque yo me iba... Todos los días... Yo viajaba muchísimo... Pero mucho... Es 300 mil... Yo me quedo corto... Yo me metí como... 66 millas... Al carro... Viajaba... Y viajaba... A veces le cambiaba el aceite... Un lunes... Y le volvía a cambiar el aceite... El día viernes... Imagínate... Tuve el aceite y el filtro... Un lunes... Y se lo volvía a cambiar... Un día viernes... Porque mi día... Era... Ir de un estado... A otro... Por carreteras... Para ir haciendo... Todo lo que es la parte de los huesos... De un lado... Eso nadie lo sabe... Lo que pasa es que eso sí fue esfuerzo... ¿Sabes? Mucho esfuerzo... Pero al final lo logré... Así que tú también vas a lograrlo... Te tengo confianza que tú lo vas a hacer... Eso es lo que más me gusta... Es que mi madre quiere que yo trabaje otras cosas... Pero... Mi mente está en las entrevistas... Porque eso es lo que me gusta... O sea... Es como usted... Usted quiso ser doctor... Y nadie le puede decir... Sea carpintero... Usted no quiere carpintero... Usted quiere ser doctor... Claro... Claro... Por lo que te digo... Lo vas a lograr... De todos modos... Mi amor... Te deseo... Un día maravilloso... Ya estoy aquí... Este... Déjame bajarme para... Para llegar temprano a mi casa... Este... Y acuérdate... Mañana voy a sacar algo... Mañana pasó... Mañana saco algo... Algo en mi Instagram... Ok... Mil gracias doctor... Cuídate tío... Bendición... Yo te bendiga mi amor... Mándame... Cual... La página tuya... Ok... Está bien... Bye bye... Gracias por estar conmigo un rato... Yo te bendiga... Gracias mi gente por estar conmigo... Gracias a todos por estar... Eh... Les voy a comentar... La página de Paypal... Es una aplicación... Donde tú envías un dinero... O un donativo... En lo que... Pues... En lo que recupero las cuentas... Porque... Al... La gente... Sabe... Te tengo que decir la verdad... La página de Instagram... Son unas personas que la... Que la administran... Y esas personas cuando ven tu página... Y no les gusta... Pues... Lo que la gente quieren ver... Que son cosas dignas... Pues... Te la bloquean... Y te bloquean con todo y cuenta... Entonces... Si automáticamente... Pues... Hay personas que me han dicho... Mira... Queremos ayudarte... Aunque sea con un dólar... Lo que... Lo que podamos darte... Algo es algo... Mi gente... Perdón... Y... Me dicen que... Te envíe mi página... Pues... Yo acabo de enviar mi página de Paypal... Con mi correo... Usted lo que tiene que hacer es... Escribir un correo... Y... Me enviar un donativo... Si pueden... No es obligatorio... Pero... Estoy demasiado frustrada... Porque... En el día de hoy... No pude... Regalarle... Nada a mi mamá... Porque... Como mi mamá está diciendo... Que yo estoy tan pendiente... A mi pasión... Que es las entrevistas... Las entrevistas no te pagan tan rápido... Y ahora que mi cuenta fue bloqueada... Automáticamente... Menos... Me quiere pagar... Y estoy... Con una frustración grande... Por eso es que la depresión... Actúa más rápido... Cuando uno se siente sin ganas... Sin nada... La depresión aumenta... Sí, mi corazón... Yo voy a seguir haciendo las entrevistas... Pero ahora tengo que darle la confianza... A las personas... Que crean en mí... Porque mi página era... Saber de los famosos 49... Tuve que poner ahora... Entrevistas famosos 49... Para ver si pueden ver mi cara... En las redes... Y poder... Poder... Este... Entrar a mi página... Así que... Mi gente... Por favor... Me pueden seguir también... En la página de Facebook... Es... Saber de los famosos 49... En Facebook... Busquen así mismo... Pero es la página de Page... O sea... Eso le llaman... Este... Página... Gracias... Flaca... Hermosa... Gracias... Eh... La página mía... De Saber de los famosos 49... En Facebook... Es mi... Mi fanpage... Ahí que yo hago mis entrevistas... Y todo también... Esperemos que no... Lo que tengo que hacer es... Dedicarme más... A hacer entrevistas... Si puedo poner foto de ellos... Pero con diferentes cosas... Tengo que hacerlas... Diferentes... Para que la gente... No se confunda... Así que... Mi gente... Los voy a dejar... Gracias por estar conmigo... Una vez más... Siete... Son buenos... Uno... Es bueno... Si no hay nadie... Es fuerte... Ustedes me dieron el apoyo... Bien grande... Gracias... Yeli... Por siempre estar ahí... Eh... Déjame ver si puedo hablar con las personas... Para poder las entrevistar mañana... Tenía a Karen... Karen es la peruana... Que estaba enamorándonos... Exacto... Primero el Dios... Karen era una... Tenía a... A... Darío... Tenía a... A un montón... Exacto... Exacto... Mi gente... Los quiero mucho... Gracias... Gracias por estar conmigo... Bye bye... Voy a subir este video... En las dos páginas... En YouTube... Y en... En Facebook... También la voy a subir... Besos... Bye bye... Bye Aidee... Gracias por conseguirme Aidee... Gracias corazón... Te quiero mucho Aidee... Feliz día de las madres... Bendiciones de belleza... Bendiciones... Bye bye... Bye bye... Gracias por siempre estar ahí... Besos mi gente... Los quiero...